Ese cambio empezó su cambio, o sea, empezó a ser celoso, a ser posesivo, empezó a romper la ropa. Y ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. Me metió una pistola en la boca, eso es cierto, como que está... ¡Ay, te voy a matar! Ah, ojalá, y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera. Entonces saca una pistola, me dice que largas de la casa a las 3 de la mañana. No tiene ningún atributo físico, no es una mujer hermosa, no es una mujer... Es inculta, inepta, ignorante, este... Por no sé cuánto y yo, así, aterrada, nomás lloraba. Pero, ¿qué le pasa a Adame? ¿Por qué se pone a difamar así a la gente? Y esta mujer, o sea, su exesposa, le puso a una orden de restricción vigente. Y es que a Alfredo Adame lo tienen sentenciado y podría ir tras las rejas, porque si este señor abre de más la boca. Mira, miren, que lo refundan tras las rejas porque no ha cumplido, porque no ha pagado. Te lo voy a contar aquí. ¿Me podrían decir ustedes, si están a favor de que el señor Alfredo Adame esté efectivamente cuidado y protegido? ¿Piensan que él tendría la capacidad de hablar y expresarse libremente? Tal vez, esto podría constituir una estrategia viable para que continúe en el programa de reality show de la casa de los famosos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Les planteo esta pregunta con calma, ya que les proporcionaré todo el contexto de manera detallada. Y es que existe una mujer que ya le ha impuesto una orden de restricción a este señor, quien, por cierto, es bastante pedante, grosero y además misógino. O sea, es un señor muy mal educado, y perdónenme, pero la madre de Alfredo Adame como que no lo educó adecuadamente, o sí lo hizo. Pero al parecer este señor debe tener problemas mentales, porque la verdad que no se comprende por qué actúa de esa manera y por qué habla tan feo. Sucede y acontece, mi gente, que una mujer ha tomado medidas poniendo un parado, y ha impuesto una orden de restricción contra Alfredo Adame. Esta mujer resulta ser la exesposa del mencionado señor, y además, se sugiere que ella es alguien reconocido en la industria. Es probable que ustedes identifiquen a Diana Golden, quien tuvo una relación con el señor Adame hace varios años. Ambos han estado inmersos en una polémica constante de chismes y comentarios desde hace un buen tiempo. En estos momentos, el señor Alfredo Adame está dentro de la casa de los famosos de Telemundo. No sé cuál sea su opinión, pero desde mi perspectiva, esta casa no ha tenido el éxito esperado. A pesar de contar con buenas personalidades y el intrigante chisme sobre Adame, la disputa con Lupillo Rivera, el conflicto de no sé quién y la expulsión de Cristian Estrada, la realidad es que, incluso con todas estas polémicas, no ha logrado alcanzar el mismo nivel de impacto que la casa de los famosos en México. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Entonces, incluyen a este señor por ser polémico, y resulta que el señor no podrá hablar, es decir, por más que él lo desee, porque esa es su estrategia, ser polémico, pero con esta señora no puede meterse. Resulta que hace unos días, Alfredo Adame también protagonizó un drama dentro de la casa de los famosos al hablar de sus exparejas, y se fue en contra de muchas, pero en específico de Magali Chávez, a quien afirmó que ella era una mujer de otro género. Magali, por supuesto que, le respondió, y además presentó pruebas al mostrar la imagen de su acta de nacimiento que respalda que ella nació siendo mujer. Independientemente de si ella sea mujer o hombre o lo que sea, ella afirma que siempre ha sido mujer desde su nacimiento. ¿Este señor, qué le pasa? ¿Por qué se dedica a difamar a la gente? Bueno, lo mismo ocurrió con Diana Golden en su momento. Ellos protagonizaron un conflicto que ahora los tiene envueltos en una disputa legal que ya lleva algunos años. Se trata, sobre todo, de un enfrentamiento que tiene que ver con la difamación. A este señor le encanta hablar sin fundamento. Resulta que en algún momento, Alfredo Adame afirmó que Diana Golden la acusó de muchas cosas, y también dijo que ella lo había utilizado para salir de situaciones difíciles. Diana Golden ha declarado abiertamente que en ese tiempo enfrentaba problemas con la bebida y otros asuntos. Pero este señor se aprovechó de eso para dirigirle un montón de groserías y vulgaridades a Diana Golden. Además, afirmaba que era adicta a sustancias prohibidas y la acosaba de mitómana, entre muchas otras cosas. En mi opinión, al final, este señor no tiene derecho alguno de expresarse de esta manera hacia una mujer, independientemente de la historia que ella haya decidido compartir o no, sobre todo si en algún momento fueron pareja. Bueno, para no extender demasiado la historia, este señor tuvo que enfrentar un proceso legal en el cual ella le exigía dos cosas. Primero, que le pagara una suma de aproximadamente 29 mil pesos mexicanos y, segundo, que le ofreciera disculpas públicas. Sin embargo, el señor no cumplió con estas exigencias. Recientemente, pagó la cantidad de dinero, ya que había especulaciones de que no lo había hecho. El abogado salió a confirmar que ya se realizó el pago. El inconveniente es que este caballero está en libertad a pesar de que aún enfrenta un delito pendiente, específicamente el de difamación. Además, tiene un asunto sin resolver que abordar, no solo con la ley, sino también con Diana Golden. Estos son algo así como castigos, no sé cómo expresarlo, es algo que le impone el juez y establece la ley. En este sentido, lo más relevante que le hace falta es la disculpa pública, lo cual es la petición que está haciendo Diana. Pues resulta que dado que Adam está protegido legalmente y tiene la tendencia de dejar las cosas incompletas, aún no ha llevado a cabo esa acción. La situación aquí es que, según Diana, hasta ahora él no ha solicitado una disculpa pública. Su siguiente paso consistiría en exhibir el documento. Esa sería la próxima etapa para que obtenga su libertad. De lo contrario, lo retendrán tras las rejas durante aproximadamente 48 horas, nada más. Hasta el día de hoy, después de haber transcurrido tantos años, no ha cumplido con esa penalización. Entonces, Diana le ha advertido que tenga mucha precaución, ya que este señor podría ser privado de libertad en el instante en que la nombre en la casa de los famosos. Pues allí tienen un procedimiento legal en curso, y él cuenta con una orden de restricción que le impide mencionarla. Es decir, no tiene permitido referirse a ella ni hablar negativamente sobre ella, ni mucho menos difamarla. En realidad, esta denuncia fue interpuesta aproximadamente en el año 2018. Considerando todos estos años, el señor Adame la ha ido posponiendo. Por supuesto, esto ha acumulado un poco de intereses por la demora en cumplir. Si decide hablar, no habrá compasión. La policía intervendría de inmediato en la casa de los famosos y lo llevarían tras las rejas sin contemplaciones. La pregunta aquí es, ¿creen que sea justo? ¿Creen que Diana tal vez esté exagerando? Porque ella menciona, a mí no me importaba el dinero, solamente me importaba la disculpa pública. Pero, ¿por qué ya le pagó? Si no, también estaría exigiendo el dinero. ¿Ustedes creen que no está mal? Porque este señor ha demostrado ser pedante y grosero. La verdad es que me alegra que le hayan puesto un alto. Incluso, no sé si me alegraría que hablara de la señora Diana Golden, a ver si lo llevan tras las rejas por un tiempo y así aprende. Porque la verdad es que este señor es muy altanero. La verdad es que está complicado la cosa para Adame ya que para lo único que le queda para generar interés es participar en un reality show y ser polémico, hablar mal de los demás. Ya que no tiene nada bueno y valioso que aportar al mundo del espectáculo. Si no se acomoda, tal vez lo veamos tras las rejas. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema de Adame? ¿La difamación y la posibilidad de que termine tras las rejas para aprender una lección por su comportamiento de payaso y arrogante? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.